legislativa a sólo tres meses antes de las cruciales elecciones intermedias de noviembre. Después de una sesión maratónica del Senado durante la noche, la votación de 51 a 50 se basó estrictamente en las líneas del partido, con todos los republicanos votando no y todos los demócratas votando sí. La vicepresidenta Kamala Harris emitió el voto del desempate. La legislación denominada precisamente Ley de Reducción de la Inflación ahora se dirige a la Cámara y con la finalidad de llegar al escritorio del presidente Joe Biden.